Si la ley Olimpia te estaba dando un poco más de seguridad en el internet, bueno, te voy a dar un poco más de contexto sobre todo lo que está pasando con la inteligencia artificial porque es algo de lo que todos tenemos que estar informados en este momento, ya que puede ser usado en contra de todos. La semana pasada asistí a la rueda de prensa de una persona que quiero muchísimo a dar su testimonio sobre todo el acoso y bullying que está sufriendo por unas fotos falsas que están circulando por todo el país y va mucho más allá de lo que se pueden imaginar. Una foto tuya es lo único que se necesita para que estés en una página porno. Una foto tuya es lo único que se va a necesitar para que hagan una cuenta de OnlyFans con tu cara. Una foto tuya es lo único que se necesita para que alguien pueda arruinarte la vida. A este punto, ya no importa si tu cuenta es privada o si crees que tienes un nivel de privacidad en tus redes sociales y en todo lo que subes. Porque acuérdate que una vez que lo subes, es de todos. En resumen, hay grupos ya de Telegram, hay grupos en Twitter, donde tú mandas la foto de una persona que no te cae bien y la van a editar, le van a desnudar, le van a crear nudes que ni siquiera existen, que no son de verdad, pero se ven tan reales que los demás van a pensar que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si las mujeres de por sí nos sentimos muy incómodas con el tema de las fotos, con el tema de todo lo que pasa, de todo el acoso, que no nos sentimos cómodas hablando, no al 100%, porque sabemos que no tenemos la ley 100% de nuestro lado. Ahora, ¿qué hacemos cuando ni siquiera son reales? Cuando ni siquiera tenemos a quién culpar, porque es un servidor que crea todo esto. Lo que más me preocupa de todo esto son los niños que no tienen voz para defenderse, porque con una foto basta para que hagan cochinadas con las caras de los niños. Me repugna, si de por sí ya es un tema todo el tráfico de menores y nadie hace nada al respecto, ahora imagínense todo esto. De verdad hay gente tan enferma y asquerosa allá afuera. Esto ya es una realidad y esto apenas es el comienzo. Ayuden a compartirlo, ayuden a difundir el mensaje. Primero es difundir la voz, que la gente se entere de todo esto que está pasando. Después, poco a poco, nos iremos uniendo para hacer algo contra esto, para que puedan regularizar las aplicaciones y todo el tema en todos los países, por lo menos en nuestro país, en México, hay que hacerlo al respecto. Gracias. 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 Gracias.